Cuando se culmina un taller de conocimientos y la gastronomía justamente es conocimiento, no solamente es experiencia, sino adquirir un conocimiento académico que nos permita de esta manera mejorar la cocina. La gastronomía manavita y particularmente la lopense se caracteriza por ser muy rica, muy atractiva, muy exquisita. Por lo tanto, para nosotros, la universidad, el municipio, la vicealcaldía y por supuesto todas las personas que intervenimos en este proceso de los talleres, es de mucha satisfacción el culminar en Río Chico este taller con 18 compañeras y compañeros, porque Antonio, si lo podemos enfocar, es uno de los que se gradúa el día de hoy. Antonio, muy satisfactorio el participar de este taller. Sí, para mí ha sido un gusto de haber participado en la cocina, porque incluso es parte de nuestro, que lo puede servir para más adelante, bien para nuestros hijos, para los demás que vienen en camino. La cocina no solamente es para mujeres, también para hombres. Sí, así es, para hombres e incluso, bueno, todo el tiempo a mí me ha gustado la cocina, y para qué es muy importante un hombre también saberse defenderse en la cocina, porque verdaderamente también puede aprender uno de mucho. Muchas gracias Antonio, estamos haciendo una breve demostración con las compañeras, donde aprendieron a hacer con la técnica adecuada todo lo que es dulces, bocaditos, y por supuesto también comida ecuatoriana. Giovanni García ha sido el instructor, y no solamente de Río Chico, sino también de Salango, de Puerto López y de Machalilla. Tenemos casi 100 personas que están graduándose en este taller. Giovanni, mucha satisfacción. Sí, es de, bueno, gracias a usted, señor vicealcalde, por esa iniciativa, por preocuparse por el bienestar y el buen vivir de los ciudadanos del Cantón Puerto López y sus comunidades. A mí me llena, no sé, se me china la piel de esta noche, me llena de mucho orgullo estar aquí, satisfacción. Bueno, yo escuchaba hace un momento que hay un chico que, un varón que cocina, pues déjeme decirle que el arte de la cocina no tiene género, es un arte universal, y cocinar es un arte, la palabra lo dice. Entonces, en este curso lo que nosotros hemos venido haciendo es que los conocimientos que ellas tienen, mejorarlos, mejorar textura, mejorar sabores, colores, innovar con los productos que tenemos acá, llámese marisco, los que tenemos frutas, verduras, y también no solamente han aprendido a cocinar, han aprendido a nutrirse, a cómo elaborar un plato nutritivo, un plato balanceado, con carbohidratos, proteínas, verduras. Qué bueno, qué bueno. Y nos vienen más talleres, porque viene el taller de coctelería, viene el taller también de alta cocina, gourmet, es decir, para empezar después del feriado de carnaval. Sí, usted da la voz de la orden y ahí estamos, se viene coctelería, lo que es piqueos, también viene comida gourmet, comida internacional, y también a solicitud de algunas madres, darle un taller vacacional a niños de 8 a 14 años de edad. ¿Para qué pueden hacer? Porque puedan aprender a hacer su desayuno, claro, evitando el peligro, que no van a usar cuchillos, entre menos usen eso mejor, pero van a aprender a hacer su desayuno, van a aprender a hacer helado, galletas, coquet, etc. Perfecto, gracias Giovanni, de todo corazón. Muchas gracias. Y finalizamos esta intervención con la compañera Virginia. Virginia, qué gran satisfacción terminar el taller. Sí, para mí es grato terminar un taller. Muchas gracias al licenciado y a todas mis compañeras, porque gracias a, hemos podido culminar hoy día nuestro taller, y para nosotros es muy satisfactorio, porque hemos aprendido. Hay muchos detalles en la cocina que nosotros, gracias al instructor Giovanni García, que nos enseñó, hemos aprendido. Yo creo que para nosotros estamos muy satisfechas del aprendizaje. Y sin más que decirle, pues, nosotros lo que queremos es continuar, porque para nosotros lo que es la cocina como mujer es como pensar que día a día tenemos que aprender, porque la familia, las reuniones familiares, siempre queremos ser innovadoras de cada plato, de cada pastel, de cada, tantas cosas novedosas que hay en la cocina, y que uno quiere aprender para demostrarle a nuestra familia, a nuestro invitado, a nuestro saber, porque nosotros lo podemos. Ahora sí. Qué bueno. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeras. Gracias por participar de este taller. Así que, no sé si deseas decir unas palabritas. Oh, está bien. Bueno, ¡viva Río Chico! ¡Viva! Muchas gracias a los compañeros de Canal Puerto López TV. Con todo cariño, este es un trabajo que lo hacemos con mucho amor.